pero a ver si no tapo los subtítulos playstation estudios a caray el dlc de astrobot en serio dlc de astrobot no que es esto ah what hell divers dlc con hell divers cinco nuevos online nuevos mundos online lo es en serio es en serio 10 nuevos bots para rescatar apenas acaba de salir el juego están sacando el gc bueno supongo espero que sea gratuito por lo menos mínimo espero que sea gratuito pero bueno por lo menos bueno nada mal gratis un dlc gratis de un juego que acaba de salir está bien está bien y esto los sin random los creadores de los sin random para los fanáticos de tim burton no también te que se viene la época de halloween es muy tim burton no si es muy importante de midnight walk ok a play 5 y playstation y playstation vr 2 ok o sea tiene para jugarse en los dos dispositivos bueno pues se ve interesante pero no sé me llama la atención el estilo tim burton a caray este juego se ve interesante el estilo me gusta este juego es decir yo椀 puedo mirar la hora nueva 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 maintenant se vive en la cabeza la deseo está limpia en la cabeza otro souls, souls que como un deestranding souls no es como un soul deestranding hell el qué earth Los Elisers Les digo, es como un Stranding Es un juego fumado, pero Souls Parece que lo hizo Kojima Rock Factor y Naiko No sé, pero se ve interesante Hasta ahorita me están llamando la atención los títulos que están sacando Ok, Metro Para la Playstation VR ¿Y cómo les va la vida, chavales? ¿Alguien de aquí tiene la Playstation VR? La Playstation VR Digo, sí está chida la saga Metro Pero, ¿quién tiene aquí la Playstation VR? Y el que la tenga, pues que nos done Para comprar la Playstation 5 Pro Sí, últimamente como que ya nos estamos saturando De muchos Souls, o sea, sí están chidos los Souls Pero cuando empiezas a sacar puros Souls Pues ya como que empieza a cargar un poquito Empieza a pesar un poquito A molestar un poquito Kakao Games ¿Y esto? ¿No es el de Arca Hest? Mi juego Otro Souls, vétela a ver Se ve bonito, pero Se ve chido, ¿eh? Es muy God of War God of War es como una combinación entre God of War y The Witcher, ¿no? Pero es otro Souls, básicamente Tiene el estilo de Souls Tiene multiplayer online Ok Está llamando la atención Arch Age Chronicles 2025, ok Se ve bueno, se ve bueno Hijo de su mecha Ahí ya Otro exclusivo que se le va a Xbox Sí, hijo de... A ver si llega antes de que Nintendo Le cierre el changarro A ver si llega vivo el juego cuando Cuando salga en Playstation 5 Porque con eso de que Nintendo los demandó Ah, ok Bueno Por lo menos va a salir antes de que lo cierre, ¿no? Debería aparecer abajo Hasta que Nintendo lo permita ¿Y esto? Luna Remaster Ya empezamos con los remasters Hijo de su mecha No conozco este juego Es demasiado viejo para mí Pero es como Pautakus, ¿no? PS5 y PS4 en spring 2020 2025 ¿Es de Play 1? Un DLC DLCs y remaster Se va a llamar este evento, ¿no? State of DLCs y remaster Ok, está disponible el DLC Sonic Otro DLC No, este es el juego Este juego apenas de salir, ¿no? Sonic the Generation ¿Cómo se llama? Ah Ah, sí El Sonic Shadow Personalmente no soy muy fanático de esto, pero Se ve ok, ¿no? Para los que les guste Ahora, ¿y este? Otro remaster Fantasia Neo Como que combina un estilo de escenarios realistas con personajes en 3D, ¿no? Se ve interesante el estilo, pero personalmente no soy de este tipo de juegos Diciembre, ok, diciembre Para la Play 4 Ok El juego que te permite ponerle cicatrices de... Transición a tu personaje Pero que no te deja Aumentar Las nalgas Este juego Se han vuelto en muchas polémicas recientemente por Tema de inclusión No sé qué tal le vaya a ir El juego se ve interesante Pero por esos temas La gente lo suele crucificar A mí me llama la atención Pero no conozco de Dragon Age O sea, no he jugado a Dragon Age Es raro, ¿no? Como que lo forni... Forni... Le aplicaron la... O sea, lo fornitizaron ¿A la pergués todo eso? Madre, ¿qué? Trae menú de Baldur's Gate Si se ve como que un poco caricaturesco No sé, no sé Pero me da la impresión De que es como Si estuviera jugando con los gráficos de los Sims ¿Sabes? Es como si tuviera los gráficos de los Sims Pero con la temática de Dragon Age A eso es a lo que me recuerda Octubre 31 Este no va a ser exclusivo Va a ser para todas las plataformas Chaval, chaval El DLC de... El DLC, el DLC La casa del lago Por fin vamos a poder ver la casa del lago Hijo de su mecha Ah, caray Este es este... Se va a conectar con... Control, ¿no? Alan Way Ándale, Alan Way Ok ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Octubre ¿Octubre qué, hijo de tu... Ya estamos en octubre ¿Octubre qué? Bueno, por lo menos ya sabemos que va a salir ahorita en octubre Que es este... El... Hitman, ¿no? Versión VR de Hitman Creo que ya había salido el Hitman para las MetaQuest, ¿no? Si no me equivoco Ahora lo van a sacar para la PlayStation VR Había una versión que era como un mod Este es un juego hecho desde cero No, pero si había salido un juego Era como una... Un modo especial para el Hitman Era oficial, si no me equivoco ¿Y este? Ah, el... ¿Cómo se llamaba? Legacy of Kane Sí, ¿no? Otro remaster Otro remaster De la que Play 2 es esto Oye, aquí sí se pasaron de lanza con esta remaster ¿Es de la Play 1 o no? No, hombre, no me digas eso Le subieron el brillo Ey El emulador, ándale El emulador lo hace mejor Legacy of Kane Soul Weaver 1 y 2 remaster Diciembre 10 Tanta potencia para esto Ahora sí Ahora sí aplica la Xbox Tanta potencia para esto Bueno, a pesar de eso Los jueguitos se vean interesantes En un evento previo ya lo habíamos visto Que era como un conjunto de juegos Así de estilo de terror ¿Y este? ¿Y este? El que para que pedía de juegos de farmeo El juego de granjas y farmá Ya empezamos con los indies Wow, Lego Fortnite Split Screen Ok Para que jueguen con sus novias Wow PlayStation copiando la Xbox en sus controles Dynasty Warriors Otro juego remaster de la Play 2 De la Play... Sí, el juego No, no es remaster No, es continuación Gráficos del Rani, ¿no? Sí, gráficos de Razor de Rani El juego se ve muy estilo PlayStation 2 O sea, es como la cinemática O sea Se ve como las cinemáticas que te salían en la PlayStation 2 Que se veían bien chidas, ¿no? Solamente que ahora ya el juego ya se ve A nivel de las cinemáticas de la Play 2 No lo digo en mala onda Pero pues sí, básicamente es eso Dynasty Warriors Origins Ok, enero de 2025 Capcom Ok Monster Hunter, ¿no? ¿Será que después de este Brasil ya salió Resident Evil? No, yo ya estoy perdiendo la esperanza Ya estoy perdiendo la esperanza Siento que no va a salir Resident Evil ¿Pero es el nuevo o es un remaster? Ya no sé, ya no sé Si es el nuevo, ¿no? Supongo Ahora ya de ahora en adelante ya dudo Si es un juego nuevo o un remaster Pero se ve muy estilo, ¿saben? Dragon's Dogma Con entornos dinámicos Yo creo que eso fue lo que hicieron hacer, ¿no? Como Probar en el Dragon's Dogma Solamente que acá Ya peleas con monstros más grandes, ¿no? Tiene mecánicas más complejas Ok, Monster Hunter Wilds A ver, a ver, a ver ¿Otra cosa de Capcom o no? Febrero Ok Ah, su mecha No falta mucho, entonces Yo pensé que iba a salir más tarde Bueno, nos dieron fecha Febrero A ver, ¿será que nos muestran otra cosa de Capcom o no? Dime que sí, dime que sí, otra cosa de Capcom Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Ya se puede preordenar Wow, gracias, ¿eh? Lo que estaba esperando Ok, en la Tokyo Game Show va a haber más Oh, no te vayas, Capcom No te vayas Capcom, no, Capcom PlayStation Studios, ¿eh? Oh, oh, mira a esos chompers Ok, los trattlespots no son ricos, así que vamos a empezar Tienen que soltar algo al último Algo que, algo, algo que Que, que, que ponga Que pare todo Horizon Remaster va a ser lo último No me digas eso No me digas que Horizon Remaster va a ser lo último Noviembre 14 No, el Remaster No, no hace falta, hijo No, no, no Cámbiamelo, te lo cambio por Bloodborne Te lo cambio por cualquier otro juego, por favor Ok, se ve bien Se ve, sí, se ve Bueno, pero No sé Uf, 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 uf Se ve chido los gráficos, pero ¿Cuánto? ¿80 dólares? Octubre 31 Si ya tienes la versión Regresamos a las actualizaciones de 10 dólares Si ya tienes el original 10 dólares de actualización Uf Mi waifu, goti Mi goti, modo foto Ya por fin el modo foto Ok, ponen el soundtrack en plataformas de streaming Spotify Apple Music Y, TLC Colaboración, hijos de su mecha No voy a tener que volver a rejugar Vete a la No voy a tener que volver a rejugar El mierda Hijo de su mecha ¿Qué? Ya, mejor termina en el directo Ya, por favor Ah, mira, vamos a meter el Space Ya, por fin No, después de tanto tiempo Ya, acabo en el directo Mejor no Ok, se va a agregar al PlayStation Plus Para el que quiera volver a rejugar el remaster ¿Qué es esto? Otro control Wow, controles con colorcitos El blanco se ve chido Wow, carcasas también para la Play 5 Chroma Collection Wow A ver La redención de Mark Cerny A ver, la redención Que nos acaba de mostrar la PlayStation 5 Pro con mejoras No estaba volviendo a decir lo mismo Algunos juegos que tendrán mejoras Ok, juegos nuevos que revelarán por primera vez Final Fantasy Horizon Forbidden West El remaster Pues estamos listos a vender los mismos títulos No aprenden, ¿verdad PlayStation? Ustedes no aprenden, ¿verdad? Snake Eater Bueno, ¿el Snake Eater? ¿El Snake Eater? Village Nah, hombre, ¿pa' qué? ¿Este es la Play? ¿Para qué? ¿Sí, monstruos? ¿Para qué? ¿Cómo se puede ver si? ¿Para qué? Resident Evil 4 ¿Para qué? ¿Ya corre bien? En la Play ¿Cuánto? En la Play 5 Wow, The Last of Us Remaster Wow, Spider-Man 2 Bueno Para que todavía no haya jugado Spider-Man 2 No, definitivamente No me vendieron a Play, ¿no? Pero nos volvieron a mostrar los mismos títulos A ver, espera, espera ¿Espera, espera, 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 espera? Ghost Tsushima 2 ¿Qué es esto? Ghost Tsushima, ¿no? Remaster Ghost Tsushima Remaster Remaster O el 2 Tiene que ser el 2, ¿no? Sí, es el Ghost Tsushima 2 ¿Qué es esto, güey? Sí, tiene que ser Ghost Tsushima Pues no se ve muy mejorado que tú digas A comparación del 1 Bueno, es que es cinemática esto, ¿no? No sé Sucker Punches ¿Qué es esto, güey? Ufff Ufff Oh, el Monte Fuji, ¿no? Ala, ala Bueno Sí se ve muy bonito, pero Es un DLC, ¿no? Creo que es un DLC, güey No, 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 no Es que se ve igual que el 1 O sea, no son los gráficos del 1 Tiene que ser un DLC, ¿no? Porque ni siquiera ser protagonista Bueno, no sé cómo termina el Ghost Tsushima No lo he terminado ¿Es juego de vaqueros o juego de samuráis? Esto no es una secuela Supongo que va a ser como una especie de DLC Como el Mais Morales 2025 Ghost of Yotei Un spin-off Sí, se ve que es como un spin-off Thanks for watching Aquí ya se acabó DLC disfrazado Se ve igual que el 1 Pero con distinto lugar y prota Sí, es, es, les digo Es básicamente Parece ser lo que hicieron con el Lo que hicieron con el Mais Morales Esa es la base del Ghost Tsushima Pero con otro protagonista y otra historia, ¿no? No sé A mí personalmente no No, no No es como que Un Ghost Un nuevo Ghost of Tsushima me haya vendido el evento por completo No lo sé Hay juegos buenos Hay juegos buenos No fue un evento tan malo Creo que hay juegos buenos Es que esta generación ha sido puro remaster literal O pura versión mejorada para Play 5 O sea, se siente más como una PlayStation 5 Pro Que como una generación O sea, lo que me refiero es La Play 5 se siente como una PlayStation 4 Pro Pro O Pro 2, ¿no? No se siente realmente como una nueva generación Y entonces la PlayStation 5 Pro Va a ser la Pro al cuadrado, ¿no? Pro al cubo La PlayStation 5 Pro en realidad es la PlayStation 4 Pro al cubo Esperaba más de Mark Cerny La verdad esperaba una redención Que mostrara un título Así que tú dijeras Eso, wow Pero mostró los mismos títulos Que ya nos había mostrado O sea, ¿pa' qué viene ese güey? Digo, lo único que sí se nos mostró Un nuevo es el Snake Eater, ¿no? Pero ni siquiera nos dieron fecha De la Snake Eater Resident Evil 7 No, el Village O sea, Resident Evil Village En la PlayStation 5 Pro Estela Blade Que ya funciona 4K60 En la PlayStation 5 normal ¿A qué va a ocurrir? A 8K en la Pro Como, ¿pa' qué? Mejores físicas Ahí ven la Pro Ándale Pero me hubieran vendido eso, ¿no? En lugar de ponerme en ese puro trailer Me hubieran puesto eso No, la neta La PlayStation 5 Pro Con esos juegos que nos enseñaron Va para el fracaso Va directito Al fracaso ¡Gracias!